Hola, hola, mostrándoles aquí esta flor parecida al amor de un rato. El video anterior era de un color morado que se florea en febrero. Y el color rosado florea en el mes de abril. Se mira muy, muy bonito este, esta planta. El color rosado, este color es mi favorito. Se mira bien precioso el color, un color rosado intenso. Se mira muy bonito. El color rosado, como amarillito por en medio. Esta flor se parece al amor de un rato, pero los pétalos son más delgaditos y largos. Muy bonito. Saludos y nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buenos días o buenas tardes a la hora que me miren y de donde me miren. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!